Subtitulado por Jnkoil Esto era lo que había que hacer Ahora el puto no puede salir, entonces ahora aquí es donde... En teoría tengo que atravesar, ¿no? Pero acuérdate, puto mierda ¿Este huevas llega ya con el salto? ¿No? Pero... ¿Pero ya entonces? ¿Ves? Ese objeto, ese elemento, ya no sé ni a la vez, esa roca o madero, lo que coño sea Tengo que quedar en el medio, si quiero llegar al otro lado O sea, me venció el PC Plus, man Esto va a tener que renovarlo, porque nada más lo puse por 3 meses Voy a tener que renovarlo, porque la verdad cuando tienes el PC Plus no lo notas inmediatamente en las ofertas O sea, cuando no tienes el Plus tienes que pagar a veces unos precios demasiado desorbitados Y por eso es que, coño, voy a restablecer nuevamente la cuenta Porque es que aunque no lo use para juegos y tal, porque no juego online generalmente Aunque me gustaría, pero el caso es que no soy muy fan de los juegos online Aparte porque también el tema de los horarios, a veces coincidir con otros jugadores es muy difícil Me cago a la puta, esto... ¿Esa es agua hirviendo o qué? No Y tengo que, entonces tengo que restablecer esa madre O sea, pero estoy pensando si hacerlo por un año Porque es que, por un año pagas 70 pagos O sea, 70 pagos, y por 3 meses pagas 30 O sea, está bastante claro cuál compensa más Oh, shit Oh, shit Ah, mierda Es que sigue subiendo, hijo de puta Madre mía Eh... ¡Muy bien! T- ¡Paraí! ¡Suscríbete al canal! ¿Será que hay que ponerlo ahí para que el agua no se filtre? A lo mejor ¡Ah, mierda! Mira, tío O sea, pero es que eres subnormal ¿Cómo no veas, brother? No había visto esa... No había visto ese mecanismo ahí Coño, me complicó la vida Yo solo Tenías que estar más atento No sé si ya hasta llega ¡Ah, shit! Hay que ser rápido, brother ¿Qué? Coño, me he complicado yo la puta vida en serio Con semejante tontería, brother ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un globo? Asumo que si eso sube Si el agua sigue subiendo Va a subir por acá y me va a permitir llegar arriba, ¿no? Oh, no Eso no es un objeto movible Madre Mierda ¿En pelabón? ¿Te gustan losältos? Una차�ia, ¿verdad? Voy a subir el agua ¿Qué es eso? ¿Qué es花 range lo que...? 結晃 Subir la escalera Y ver si esa mierda después lo levanta Que creo que va a ser lo más lógico Si eso se puede mover Entonces es obvio que se puede también Si es que este niño llega rápido Ya no se me ocurre más nada aquí Eso no es un globo Eso es algo más Eso no era un globo Un globo jamás vas a poder levantar eso Eso es como una bola de acero Yo no sé qué mierda Ya está la puta lógica de mierda Qué idiota Cuántas muertes de idiotas he tenido ahí Pues no usas la puta cabeza Está bueno el juego Parece fácil Pero la verdad es que alguna situación La tienes que pensar bastante No es de que Ah bueno la voy a hacer ya Y ya la hice No, 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 no Es que tienes que mirar bien Yo ahí pensando Pero qué hago con ese objeto O sea No, 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 no Ajá Creo que es que no había que pasar todo el agua Ya cuando el agua es pasada de un punto a otro Ya no se puede recuperar eso Ahí está ¿Ves? Tienes que bajar todo el agua Tienes que haber un nivel Tiene que estar más o menos desnivelado eso ahí Ah, buenísimo, buenísimo Y lo mejor es cuando venga Inside Y Little Nightmares O sea, estoy ansioso por poderlo jugar Ah, shit Oh, fuck, bro Madre mía Vuelve la larva del infierno está Son a las que está Si él no te agarra un ante a la primera Es porque no estaba en tu posición, ¿ves? Anormal Ok Ahora 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 Ah, madre mía Lo hice mal, tío Lo hice mal Tengo que mirar el movimiento que él hace En qué posición queda Si en derecha o izquierda Para poder ahí arriesgar y mover la caja Si lo mueves cuando está en tu posición Te va a agarrar No sé si haya que mover la caja Creo que no Tío, siempre he tenido un problema con la puta lógica, men Ah Ya lo viste, subnormal, ¿no? Ya lo viste, ¿no? Súper fácil, de hecho Tienes que hacer que la caja quede casi acá en la punta Para que Cuando te inyecte la mierda esa Puedas entonces saltar donde está la luz Y entonces ya Larva que se va a tomar por culo Y si, güisi Coño, ¿cómo hago de esta mierda algo tan complicado, men? No, con los putos desechos de esos, men Si hace vapor Porque me hace daño Estoy fuck up ¿Qué? Ah, shit Ah, tienes que volver a la misma posición Perdiste unos segundos valiosos, ahí, men Ah, shit Ya, ya me fui a la verga Perdí mucho tiempo, ahí, men Hijo de puta, ¿eh? Te está Chucha, madre Ay, señor mío Tío, eres subnormal Eres subnormal Llegar a estar más o menos hasta arriba Deja que Deja que esté un poco más ahí 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 Se la comiera Joder, nada Puta Puta O sea, yo pensaba que era La gente me decía No, que limbo Super, super corto Super fácil Bueno, para mí no está siendo tan fácil, ¿eh? O sea, no Fácil quizás para un fan del género Para mí no lo está haciendo O sea, yo de que no soy muy Puesto en este género Ya te digo que Algunas situaciones Te obligan a cranear un poco Por acá no es Llegaron creo que como 30 minutos Y la mayoría han sido de muertes ridículas Este tío no llega ya con el saldo O sí Ah, no No los mismos valores Me mantiene Él mantiene lo suyo Prepara ese tubo Sí Oh, shit Wow Wow Tienes que bajar por el tío O sea Hot Hotel No llega Algo no bien Algo me dice Que va a haber que treparse en las letras Cuando no esté iluminado O sea, que menuda putada, brother Sí, efectivamente va a ser eso Vamos a ver el tiempo Efectivamente Oh, shit Oh, fuck Ya la te dejó de temer electricidad Es brutal, brother Es brutal Oh, shit Ahora la he quedó con electricidad permanente Ahí, men Ah, ahí hay un común medidor Allá abajo hay común medidor Y creo que se liberó una Una madre ahí Hay una soga Vamos a cruzar ahora sí No más que dure, men Ya quedaron desactivados No se vuelve a activarlo, sí O sea, que brutal esto, eh Madre mía Chucha A veces me molesto Cuando hago estas estupideces, men Joder Menos mal Esto es como un domo O sea, la esquebraja para que te dé la cagalera ahí mismo Asumo que hay que mover esto Estaba divagando ahí para ver cómo se hacía esta mierda Pero es bastante fácil al final Ahí, chaca Por aquí Te subes a la mierda esta Rápido Te tiras Y te deslizas Y caes Y Para que esto Para que esto baje Y tal Tienes que presionar el análogo hacia arriba O sea, yo pensaba, no Que tenías que presionar hacia abajo Pero no Otra vez la larva esta mierda En serio No, ni modo 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 Joder Joder Oh hell Madre mía No puede seguir por ahí A no ser que encuentre Shit, esto tiene pinta de camino Oh no Pensaba que el camino tenía unas espinas ahí No Oh mierda Oh mierda Seguramente Ay a la madre Ya me la callé Ahí justamente están los Los pájaros Eso, lo que coño sean Están justamente ahí No, 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 no Que paletada Que paletada de mierda Tío, por dios Y 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 más obvio morir como un paleto volver por acá entonces me encanta la precisión que te exige este juego es que esto estuvo a un centímetro menos menos eso es que no me agarra la puto milagro ahí dios de mi santa madre pero pero aquí adonde no tío y acá no va a ser porque acá ya no hay caja ya no puede saltar eso y hay un punto en el que ya no se mueve here ah mira hay que balancearlo para poder entonces que quede en buen punto chucha pero hay que tener cuidado porque si te lo balanceas mucho te puedes guiar al puto abismo tu entré hoy en nintenderos que por cierto ya en poco voy a terminar el vídeo porque se me han juntado este y otro otro que ya había grabado ayer y coño tampoco va la intención de tanta mamada entre nintenderos entonces los de nintenderos le han dado 8.5 astral chain y la gente se está quejando ay que esa es una baja nota que si te entenderos está vendido que si esto que si lo otro yo pero pero es que estamos de broma o que coño o sea 8.5 y lo consideran una mala nota es que que flipada es la gente a veces men ya esta madre paleto no llega ah oh oh shit ah 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 Ah, mira No, hacia abajo no Hacia arriba Ahí está Ya te, ya, ya Algo te lo estaba diciendo Bueno y volviendo al tema de Astral Chain La gente quejándose que 8.5 es una mala nota Pero están flipando esta gente En serio 8.5 me lo dan en un juego Y por favor, ya yo sé que lo va a ser Lo más recomendable ¿Qué se esperaba? ¿Un 10? ¿Una mierda así? O sea, estamos hablando de un juego Del que se habló hace muy poco De ese juego se sabe desde hace cuándo Desde hace Desde el E3 prácticamente Entonces yo no sé cuál es la quejadera Y la mamadera, hombre O sea, te están dando 8.5 Y encima te están especificando Cuáles son los puntos en los que el juego falla O sea Es que yo no entiendo a veces a la gente Esto no va a ser de ser de Nintendo Y mi mamá es varias Esto es de ser Coño Usar un poco la cabeza ¿Qué notas tú estás esperando que le den? Oh, shit No es la misma mierda Pues me ha puesto a pensar este puzzle, ¿eh? Me ha puesto a pensar del bueno No, porque es que no tenía ni puta idea que tenía que hacer Bien Esto tiene que ir acá Antes de todo Entonces Aquí presionas el botón para bajar Y tienes que estirarlo hasta acá Parece una O sea No tenía ni puta idea Porque es que puse Por lo general Parece que no tenía ni una puta lógica Pero ahora resulta que si la tiene Entonces ahora Chaca Bueno Ya casi voy dejando el vídeo Porque me ha tomado Me ha costado Me ha costado Me ha tomado tiempo Esto acá Y la verdad es que What the fuck Ah Tenemos que hacer que Shit O sea Este tío llega hasta allá Con la polla suelta Joder No estaba hasta buena Ah, Dios Ya veo, ya veo, ya veo Ya veo, ya veo de la cuestión Bueno, voy a terminar aquí el vídeo Porque Digo, me ha tomado Tiempo Me ha agarado bastante En el próximo vídeo Continuamos a este punto Y Bueno La verdad es que El juego está muy bien Hay que ser Hay que ser bastante Hay que estar bastante Puesto No hice mal Bueno, esto acá que me va a tocar pensarlo también Bien, entonces, bueno En el próximo vídeo Entonces Seguimos con más de mí Hoh, ya rooms Tiempo Tiempo Ch수가 Gracias.